Así baja el río Huerva. A su paso por Santa Fe y Cuarte lo hace con 13 metros cúbicos por segundo, triplicando su caudal habitual. Y seguirá subiendo porque los embalses de regulación aguas arriba están al límite de su capacidad. El gobierno mantiene la alerta 1 de un total de 3 por el deshielo y el aumento de caudal en los ríos, de momento con pocas afecciones. El momento está bien, ha subido de todas las formas. Yo hace un rato acabo de hablar con la brigada de obras para que ahí cerca de un polígono echen un par de camiones de arena para que no entre las naves, que es por donde más suele colarse el agua. Los operarios de protección civil controlan la ribera del Huerva. En Villarreal, el agua ha obligado a interrumpir el servicio de ferrocarril entre Zaragoza y Sagunto. Y esta era la imagen en el Parque de Muel. Ayer por la noche, el 112 daba orden de desalojar una residencia de mayores en Cadrete. Hemos evacuado a 96 residentes. En dos horas hemos evacuado el centro por completo a nuestra residencia de mayores de la Expo.